Es que hay que ver otra de mí, no sé quién de mí Y preciso sin calentar quizás, no es de soledad Tu voluntad se hace que te quede, no me aguanto antes de volver Y después trato de cumplir, y no puedo el carácter de pensar ¿Las saben? A ver, ¿cómo dicen? Amor, no te quiero decir, deja la luna de suerte ¿Quién será? ¿Dulano? Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote ¿Otra vez? Amor, no me quieras decir, deja la luna y vuelve a vivir Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote, que yo sigo esperándote Un minuto antes de mí, tu recuerdo siempre vuelve a mí O dos viejas en un amor, que yo quiero volver a vivir Un minuto antes de mí, tu recuerdo siempre vuelve a vivir Un minuto antes de mí, tu recuerdo siempre vuelve a vivir Con un castro que me escribe, con un sueño que no alcanzaré Amor, no me quieras decir, deja la luna y vuelve a vivir Que yo estoy esperándote, que yo sigo esperándote Amor, no me quieras decir, deja la luna y vuelve a vivir Que yo sigo esperándote, que yo sigo esperándote